Andalucía se seca, el clima se torna árido en esta región de España. Algunas zonas ya tienen condiciones parecidas a las zonas desérticas del norte de África según los expertos. Agricultores como Felipe Elvira apuntan que la mayor parte de sus olivos no han producido olivas debido a la extrema sequía. La producción de este año voy a perder un 80%. Un árbol necesita de este tamaño como mínimo de 4 o 5 litros diarios de líquido para que estuviera bien y no los tiene. Tres olas de calor excepcionales en menos de tres meses han debilitado los cultivos ya víctimas de un invierno anormalmente seco. Ese régimen de temperatura también está cambiando. Si nos llega una ola de calor estamos en 42 grados, 43, 10 días. Eso también agosta mucho al olivo, ese extrahídrico que sufre olivo es mucho más usado. De momento los agricultores sobreviven con las pocas plantaciones que tienen de regadío. Representan el 30% del total en España. Pero esta opción tampoco es atractiva. Las reservas hidrológicas de los embalses andaluces agonizan, según su braya, Rosario Jiménez, profesora de Hidrología de la Universidad de Jaén. Estamos por allá debajo del 30% en muchos de ellos. Eso en global, en media, 30%, pero hay otros que están ya prácticamente secos, que ya no tienen nada de agua, que han bajado ya a niveles de menos del 10%. Barcos y canoas yacen fantasmagóricos en embalses como este, el de la Viñuela. Este meteorólogo pronostica el final para esta reserva, que ya se encuentra el 12% de su capacidad. Si sigue sin llover este otoño y el invierno y la primavera del año que viene, del 2023, pasaría el verano, que se hace mucho consumo, pues yo pienso ya que para el final del verano, del próximo verano, ya no habría apenas agua. La cuenta atrás comienza para un país que poco a poco ve como productos como su oro verde se pierden debido al cambio climático. ¡Gracias! ¡Gracias!